¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo de la automoción y bueno, ahora les voy a hablar de los microhíbridos y bueno, ¿por qué este vídeo saca de dudas? bueno, y no lo voy a reproducir porque si no voy a tener problemas con esto de los derechos de autor y bueno, pero si les voy a hablar de la información que aparece acá bueno, con el fin de cumplir la cada vez más estricta norma anticontaminación de los sistemas eléctricos de apoyo cada vez están más presentes y bueno, son las soluciones, hablemos un poco de aquello bueno, como sabemos la compañía Audi, compañía alemana que pertenece al grupo Volkswagen presenta la cuarta generación de uno de sus modelos más exitosos el automóvil llamado A3 que incluye multitud de sistemas electrónicos y soluciones hasta ahora inéditas para un auto del segmento compacto bueno, el nuevo Audi A3 Sportback ya no existe una versión con tres puertas se lanzará en Europa con una gama de tres motores un gasolina TFCI con una potencia de 150 CV uno de dos litros TDI diésel con dos variantes de potencia entre 116 y 150 CV bueno, el motor de gasolina cuatro cilindros recibe la denominación 35 TFSI y gracias a su potencia de 150 CV y 250 Nm de par máximo de entre 1500 y 3500 revoluciones por minuto permite al modelo compacto acelerar de 0 a 100 en tan solo 8,4 segundos se alcanzan una velocidad máxima de 224 km por hora este motor incorpora una de las tecnologías sobre las que más se habla en la actualidad la Mile Hybrid que se empezó a usar a mediados del año 1017 y su denominación hace referencia a sus siglas en inglés MHEV lo que quiere decir Mile Hybrid Electric Vehicle lo cual quiere decir vehículo híbrido eléctrico leve y cada vez más habitual sobre todo a las estrictas normas anticontaminación que deben cumplir los motores de combustión y que obligan a recurrir a sistemas eléctricos auxiliares como esta a los fabricantes para no superar los límites de emisiones contaminantes establecidos en este caso precisamente por la Unión Europea por ejemplo el motor que se ocupa el 1,5 litros TFSI desarrollado por Audi tiene la misma potencia que la otra versión de este profulsor sin este sistema también proporciona las mismas prestaciones sin embargo es más eficiente que en definitiva es lo que se trata y bueno para conseguir este objetivo el bloque llamado TFSI incluye un alternador motor de arranque accionado por correa de Belt Alternator Stater BAS que alimenta un sistema eléctrico de 48 voltios que integra una batería de iones de litio compacta situada bajo el asiento del pasajero de adelante todo este dispositivo está refrigerado a través de agua y montado en el frontal del motor de combustión una sólida correa con hervaduras en B corta lo conecta hacia el cigüeñal y un transformador une el dispositivo con el sistema eléctrico convencional de 12 voltios en condiciones de circulación normales el sistema MHED conocido popularmente como microhíbrido logra una reducción del consumo de combustible de hasta 0,41 por 100 kilómetros para ello cuando el conductor deja acelerar o frena ligeramente el BAS puede recuperar hasta 200 kW de potencia y alimentar la batería bueno, asimismo al arrancar y acelerar desde un régimen bajo ayuda al motor llamado TFSI con hasta 9 kW que son 12 USB y 50 Nm de par en ciertas situaciones marcha puede variar la carga que se ejerce sobre el motor de tal manera que aumenta así aún más su eficiencia bueno también gestiona el estado de carga de la batería de 48 voltios y almacena suficiente energía para que en determinadas situaciones el auto pueda moverse con inercia con el motor apagado un máximo de 40 segundos hasta que en el preciso momento el BAS vuelva a arrancar rápidamente el profulsor la fase de arranque y parada automático lo que se conoce como sistema start-stop en el caso de este motor TFSI se puede activar de una velocidad de 22 km por hora y bueno para lograr la máxima eficacia el sistema de gestión de la profulsión también utiliza un sistema del mapa de navegador y los sesores de a bordo para evaluar que es más eficiente si la marcha por inercia o la recuperación así cuando el conductor presiona el pedal de aceleración nuevamente después de una fase de marcha por inercia y tras una parada el BAS arranca otra vez el motor de combustión bueno en este sentido hay que aclarar que el arranque mediante piñón convencional solo se utiliza para la operación de puesta en marcha inicial cuando el aceite del motor está todavía frío y se requiere un par de arranque mayor sin embargo el arranque BAS se controla en base a las demandas de carga por ejemplo si el aire acondicionado se activa y requiere que se arranque el motor mientras el vehículo se encuentra parado dicho motor se pone en marcha de manera suave lo mismo ocurre si el conductor libera el pedal de freno en una fase de start-stop para aproximarse a los vehículos que circulan por delante bueno si por el contrario el conductor presiona más el pedal del acelerador debido a la necesidad de una aceleración rápida el arranque el motor que realiza de la forma más veloz posible lo que se conoce como arranque predictivo en esta situación el motor se arranca tan pronto como el auto de adelante empieza a acelerar incluso si el conductor está todavía apretando el pedal de freno y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao y bueno ¡Gracias!